Y ya estamos, ya os dije que era solo ganar un botón y el de la gorra blanca ya se me fue, si es que no me hacéis caso, que no me hacéis caso. Retrocedemos de Saracho hacia el desvío dirección Aburrio. Es que ya os digo que en el Google Maps se ve todo muy fácil y muy bonito, veía la carretera y no, y para ir hacia Orduña, según la pantalla, no tenías, te tenías que desviar, y para ir hacia Orozco, pues no, a Aburrio Orozco no, sin embargo, llega la hora de la verdad y había que desviarse. Ya es que me di entre la 624 y la 625, a ver si la vamos a aliar, bueno. ¿Es Murrio? ¿Es Murrio o... o Yodio? Es que ya tengo un lío de popó. Y Vitoria, era dirección Vitoria. Pues como nos sobra tiempo, nos vamos por aquí mismo. Y si hay que volver a cambiar de carretera, se cambia, venga. Esta es la esencia, hay que equivocarse, porque si hacemos todo de seguido, de tiralíneas, pues no volá, hay que liarla. Forma parte de la esencia de las rutas. Vaya cacao que tengo. A Murrio, no sé qué... bueno, bueno, bueno. A ver, al final va a tener que sacar la chuleta, no me va a quedar más remedio. Venga. ¡Mufa! ¡Qué pedazo de abejorro! No sé si se habrá llegado a ver en la imagen. Digo, este no es pillena, lleva volando. ¡Qué grande era! Venga, que además hacía mucho que no se acababa la chuleta, ¿eh? Hacía mucho. A ver. Vamos a ver. Google Maps. Algo ha sido por ahí. Vale. Estamos aquí. Vaya. A ver. Estamos fatal. Marambio era la 624. Tenemos que ir completamente al revés. Al revés, dirección yodio. Yodio. Si tenemos que ir al revés, saldremos a la 624. Completamente al revés. Va. Tonterías. Siempre mandando bobadas. Al teléfono. Venga. Pongo los guantecitos y regresamos otra vez por donde hemos venido. Y ya está. Nacional 624. Ya me liaba entre la 624 y la 625. Venga. Como brillan, ¿eh? Qué chulis. Venga. Vamos allá. Se ha tenido que dar la vuelta a 624. 625 no queremos. 624. Aquí. Hostia. Perdón. Este es murrio. Lo mío has... 624. Que no me complico. Que... Vamos a liarla y venga. Vamos a liarla y venga. Ya tenemos tiempo y no hay prisa. Gracias. 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 Vamos a pegar un mangueracito a la duquesita, venga. Y enseguida seguimos la rutita... Un poquito así por encima. Así que nada, otra bolsita, video cortito donde los haya. Os iba a decir que no os mováis, pero sí. Os dejo moveros donde queráis, venga. Vamos a lavarla. Venga, gente. de seguida ponemos hasta ahorita